Amén 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 que labra su tierra, que riega su campo y cuando salía hermanos míos el fruto, la cosecha, venían los enemigos y les rompían el campo, les rompían el fruto, les robaban hermanos míos la cosecha, dice la palabra, les robaban las ovejas, los amos no les dejaban nada y decía en el versículo 6 y de esta manera Israel empobrecía. Mirad hermanos, el problema no estaba en la siembra de Israel, que sembraban y no salía el fruto, el problema estaba que detrás de la siembra, del esfuerzo, del trabajo, del regal con lágrimas, aquella tierra, aquella semilla, del grande tanto que hacían para ver el fruto y la cosecha, cuando el fruto y la cosecha y cuando vi el resultado y la semilla había germinado, borotado y había salido, venían los enemigos y les quitaban todo. Y tengo esta palabra para hoy aparte del miedo, el problema no está en que siembra y no sale, porque creo con toda mi alma que lo que siembra se recoge, que lo que siembra a su tiempo, darás un fruto hermanos míos cuando Dios quiera. El problema está que cuando hayas trabajado, esforzado, sembrado, hayas regado aquella semilla con tus lágrimas quebrantando la alma, cuando veas el fruto, cuando llega el tiempo de la cosecha, te lo voy a decir porque estoy en mi casa, el enemigo que a Jerónimo lo arrependa, no está de baile, no es un juguete, quiere desbastar tu campo, quiere robar tu cosecha, el enemigo de esta tarde se levantarán de baños con el río, en la bandera, bandera, bandera. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando, desforzándote, sembrando, tirando de la carga de la obra? Y ahora que estás viviendo el fruto y la cosecha, perdonadme, los tiempos de arrinconar, ¿qué? Los tiempos de fruto de verano. ¡Vete! ¡Vira! ¡Lucha! ¡Despiente! ¡Vete! ¡Tiempo de cosecha! ¡Tiempo de fruto! ¡Oberto! ¡Gloria al rey! ¡Y se esforzaban! ¡Trabajaban! ¡Vían el fruto! Y venía el enemigo y se lo quitaba. ¿Pero por qué no los matáis directamente? ¿Por qué ellos hacéis esto? Si de la palabra que venían, como la costa, si era innumerables, acabar con ellos. Les quitaban el fruto, los empobrecían. ¿Cuál es la intención? La intención no era otra. La intención es que Israel se debilitara. Que Israel marcharía menguando. Que Israel tenga pérdida. Y al final, déjeme insistir. Te voy a decir una palabra. El enemigo que Jehová Dios lo reprenda. Quiere robarte. Quiere quitarte cosas. Poco a poco. La intención de él es debilitarte. Es quitarte el fruto. Es hacerte débil en la batalla. La palabra que dice, la broma ha venido a marchar, a hurtar y destruir. Te lo digo en pocas palabras. Satanás ha venido a traer muerte. Mi Dios ha venido a dar vida. Satanás ha venido a enlebrecer las casas. Dios viene a caer los ojos. Satanás viene a romper. Dios viene a huir a levantar la ventaja. Tengo esta palabra. No le abras una puerta del enemigo. No le desdemos. No le abras una apertura. Te desdota la casa. Masátalo. Pisátalo. Aleluya. 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 porque es más importante ser profeta sin nombre pero con mensaje que profeta con nombre y sin mensaje porque para que quieres el nombre el título, la chapa si detrás de todo no hay palabra no hay consejo, no hay un tío y no está ahí lo que caracterizaba al profeta no era el nombre, la chapa era el título que tenía era el mensaje que tenía el pueblo te lo voy a decir, estoy en mi casa y viene el mensaje no te falta tanto nombre ni tanto título ni de qué podría que va más cuero chapa más consejo, más un tío más ropaño, más paz y eso para quien es ángel para los que subimos aquí detrás de un púlpito y predicamos cuál es el mensaje no ese mensaje y este este cálido es para nosotros vengo a darte a ti que estás en el último banco que pasas desapercibido que dices que no tienes nada tú que estás ahí arrincolado llenas profetas y nombre pero que no falte un consejo en tus labios que no falte un tío con paz a darte vino salamitano amén aleluya santo bueno buena buena esa se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice Gedeón yo estoy contigo varón esforzado y valiente que palabras dice el señor bueno Gedeón soy bien esforzado y valiente y solo le marca una palabra que tú estás conmigo y se le queda mirando Gedeón al señor a ver señor tú dices que estás conmigo que estás con nosotros y si estás con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido tu estema? y le decía Gedeón preguntas por qué si es porque ya lo sabes si es porque estás en pecado adorando a otros diosos muertos diosos de mal y de hacer no hay que buscar el por qué sino el para qué porque detrás del para qué había un propósito de Dios el por qué ya lo sabía estaban en pecado el para qué era para que Israel se arrepintiese que la masa del cielo y Dios lo salve te voy a decir despacio no busques por qué a lo que te pasa porque a Dios no hay quien lo entienda no preguntes por qué porque si Dios te lo diría enloquecerías y no llegarías a entenderlo más bien busca el para qué de Dios porque detrás de las cosas que te pasan y no entiendes hay un propósito divino hay un propósito a ti contigo con tu casa muy bien detrás de las cosas que me pasan y no entiendo hay un propósito del cielo y te lo aseguro el propósito de Dios contigo detrás de las cosas que te pasan y no entiendas no es herirte no es hacerte daño no es machacarte no arman parte entonces es que es ángel es mentafirte es pulirte es hacer un diamante perfecto con más talla con más gloria en el nombre del Señor cuando entres en el horno y te duela no digas por qué porque el horno nunca fue creado y diseñado para chuchanar el horno y acabar con él el horno fue creado para que no eres coria y para que no eres coria y para que no eres y del horno salía siguiendo el oro de 24 dinámites te lo voy a decir aunque a veces pasas por el horno y duele y te queda no aguanto tengo una palabra aporta precioso del primer a mí y en esa parte de ti lo mejor y gozarla con más gloria con más poder con más calma con más unción ¡alé! 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 ¡santo! ¡alé! ¡santo! y adotamos a ti Espíritu Santo ¡alé! ¡santo! ¡alé! ¡santo! ¡alé! ¡santo! si supiéramos el propósito de Dios de estar de todas las cosas que nos pasan ellos no no sé pero no tengo apuntada por otra vez no es que pasa una desgracia en la casa un problema en la casa y la ha permitido Dios lo ha hecho Dios porque quiere un plan contigo ¿no? que no interprete a nadie más lo que pasa es que Dios es un experto en darle la vuelta a las cosas ¡alé! y tiene una desgracia y hace una rabia y tiene una ruina levanta un castillo ¡tú ruina! Dios contaba con ella pero para que te pido levantarte ¡alé! que rabia el diablo ¡alé! 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 le dice el ángel de Jehová que de vos vete porque yo estaré contigo y salvarás al rey son palabras buenas y ahora se le queda mirando a Jehová y le dice Señor que Dios salva el rey que yo soy de la familia pobre de Manaset y soy el más pequeñico de que soy un padre que yo me salva el rey en pocas palabras que lo entiendo mejor me está diciendo Jehová que soy yo ¿qué estoy diciendo? ¿se ha vuelto lógico? yo me salve si mi familia no tiene recursos si no tenemos nada Señor yo que soy yo cojado y que me escomo en la cara pisada yo que voy a hacer Dios mío y yo le decía que Dios cuando tenía ya sabía que era de la casa pobre de Manaset que Dios ya sabía que era ser pequeñico de la casa que Dios ya sabía tus faltas tus errores que Dios ya contaba con todo que Dios tengo esta palabra que Dios ya sabía que era ser pequeño de la casa que Dios ya contaba con todas las cosas que Dios ya contaba como eres lo que te falta que Dios ya contaba con tus decadencias con tus errores con tus caídas escucha bien y abre tus oídos que a Dios no le pilla nada por sorpresa que a Dios no le sorprende nada que Dios sabe el pasado el presente y el futuro antes de que las cosas vengan y sucedan Él ya no sabe que a Dios no le pilla nada por sorpresa es más antes de que las palabras estén en tu boca que digo en tu boca en tu misma mente Él ya no sabe que a Dios no le pilla nada por sorpresa que Él cuando te llamó y ya sabía como eras lo que tienes tus errores pero agrávate esta frase porque me acaba en casa el mensaje pero Dios cuando te llamó tampoco se equivocó porque Dios nunca se equivoca a ver como te digo esto que Dios no necesita tomarte hacerte un casting y ponerte en medio de cientos de personas para que muestres tus talentos si vales o no vales que Dios ya no sabe pero que mi Dios vale y esta es la gracia de Dios y es que Dios es un experto en que ángel en tomar lo que no es para que sea lo que no vale para que valga lo que no es para que sea porque Dios nunca se equivoca yo te hago las cosas que no son como que no se puede pero te digo que Dios nunca se equivocó en tomar a un gedeón de la familia pobre de hermanas y el más pequeño de la casa de su padre que Dios nunca se equivocó con tomar a un pastor tío ovejas llamado David detrás de un gran emil a sabiendo Dios que iba a pecar y que la iba a mandar para poder pastorear a Israel que Dios no se equivocó con tomar a un pedro dejador que lo iba a le dar hasta tres meses y hasta con jura de mentón para evangelizar y predicar su palabra y tengo hoy este mensaje en el corazón para decir que Dios no se ha equivocado Dios yo me conocía Dios no se equivoca en abril en esta calle este local Dios no se equivoca en la iglesia llamada Betel Dios no se equivocó poniendo el deporte de la iglesia de Betel Dios no se equivocó levantar siervos en la iglesia de Betel Dios no se ha equivocado llamando a cada uno que nos encontramos en este lugar para que Dios no se equivoca no se equivocó 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 pero que james no somos muy james pobres tiro mal y hago un poquitocito que no subimos que no venga a callar el Señor que ha salido el marazón donde había ido ¿dónde me vas a enviar? no me sé lo que no vengo pero escucha bien para los que hoy en este culto se encuentren arriscadas diciendo que no vengo hoy si no hay desolada una buena estuando de esta ley con la eternidad para ti que no vengo no me equivocó y lo que mi alma no me dice y lo que Dios me envía la restaura y lo que Dios me envía mi vida llena de melodía Dios no no me equivocó amém aleluya amén shadow voy a acabar Gedeón recibe un llamado de que vas a salvar a Israel yo estoy contigo pero había dudas en el corazón de Gedeón y le dice bueno pues si yo voy a salvar a Israel como tú dices te voy a poner una prueba, una señal y le dice mira voy a poner un vellón en la era y quiero que por la mañana esté el vellón seco y la era mojada venga el vellón se levanta por la mañana el vellón seco y la era mojada no se conforma Gedeón le dice ahora lo quiero otra vez y era el vellón empapado y la era seca y se levanta por la mañana y el vellón estaba empapado y la era estaba seca todo eso era una señal de que Dios le iba a dar victoria a Gedeón en contra de sus enemigos te voy a decir algo la señal de tu victoria contra el enemigo contra tu carne contra y el vellón no es otra cosa es el vellón me dejas que te lo muestre el vellón hermanos señor seco san cristo dice la palabra como raíz de tierra seca sin parecer sin hermosura el vellón empapado y que la palabra que desde la muerte de Jesús hasta la última volta resurreste no aguanta señor en el tío la suerte de brisco de la victoria para tener si no puede el vellón amén 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 desde la club de pocos principados potestades quitándoles el acto de los gallegos y asigniéndolos públicamente triunfando sobre Dios en la club amén no demandes otra señal una barita ágita no la señal de tu victoria es cristo muriendo por ti amén amén me dejes alabar amén si cristo vencido tú también puedes si cristo tuvo en Italia tú también puedes si cristo en la cruz pisó la cabeza a las ambientes todas las manadas levanta tu pie pica la cabeza a las ambientes al señor cristo venció en la cruz aleluya aleluya un minuto aleluya esto a gusto lo voy a lanzar y que luego no me invito el pastor que consiguió tanto tanto esclavizar Dios en la creación porra y dice la palabra y los esclavicinos se entregó a los enemigos durante siete años siete años viendo Israel como siempre trabaja y los enemigos los esclavizan les quitan todo pero señor que pasa que has conseguido ¿sabe lo que consiguió? que Israel se arrepintiese que la María Jehová dijo salve no lo digo sí ¿cuánto va a tener que seguir Dios golpeándote? ¡qué bien! ¿cuántas veces va a tener que seguir Dios girando la cabina en tu casa para que también esté una vez y me invitas a los pies en el ladrero y te has repitiendo hasta el edad que está mucho bien cuando Dios golpea el resto de libre es porque te van a bien alza el triunfo alza el que se alivinado alivinado porra que se alivinado alivinado el 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 Gracias por ver el video.